La calidad de empleo se ve afectada actualmente y, a su vez, la desocupación bajó considerablemente según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geología. A pesar de que la tasa de desempleo bajó 0.3% el mes pasado, durante el segundo mes del 2021 la población económicamente activa se ubicó en 55.5 millones de mexicanos, 2.4 millones menos que el febrero de 2020. Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Mar Power Group, analizó la última encuesta del Inegi, determinando que la población activa laboralmente creció 1.1 millones en comparación al sondeo anterior. Algunos empleadores contrataron a sus trabajadores sin brindarles el servicio de seguro social, haciendo que la informalidad aumente en 0.6 millones de personas. Este problema se vio más arraigado meses posteriores al inicio de la pandemia por COVID-19, teniendo como resultado el rezago laboral, provocando cambios en calidad de empleo. Derivado de la pandemia, se necesita implementar medidas que reactiven la economía nacional e internacional y que poco a poco incrementen el nivel productivo en todos los sectores. Para Canal 6, Adrián Zamacona.